Bueno, hace 10 años ya, 10 años, y los asesinos están sueltos y está el cariño genuino de la abuelita y de los amigos, por eso teníamos ganas hoy, sin más palabras, dedicarle este tema a Walter. ¿Cuándo eras en tu corazón? Yo quiero verlas, pondiendo luz al sol, oh no, banderas rojas, banderas negras, venizo blanco en tu corazón. Perfume al brillo del dolor, más indisible y por medio del amor. Que está en las piedras, sedas de sedas, que guardan nombres en tu corazón. Son pájaros de la noche, que oímos cantar y nunca vemos. Cuando el granizo golpeó, la campana sonó, despertó sus tristezas atronando su grido. Esperando a ti no más, en el camino, la bella señora está desencarnada. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Cuanto más alto, trepo al bonito, así es la vida y tú no vas en el peor Yo sé que no puedo darte, algo más que un par de promesas, no Dix de la revolución, intracable rock and roll, y un par de cienes ardientes que son todo el tesoro Veloces son, como borrones así veloces, hundiendo el acelerador Atragantados por los víctores, soplando razas en mi corazón Vas a robarle el gorro al diablo así Sin tus banderas, quieras desear, que guarde el nombre en tu corazón Este asunto es la hora y para siempre en tus manos, nene Por primera vez, vas a robarle con más, que puta grita Cuando la noche es más oscura, se viene vida en tu corazón Sin ese diablo que vea en todas partes y en ningún lado hay espuma ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.